Sí, hay una página web que es juegoslatam.org, creo que es, después cualquier cosa, en las redes sociales vamos a estar, creo, en la página del Street Basketball Libertad, vamos a ir colocándola, subiendo las publicaciones, pero hay una página de los Juegos Latinoamericanos específica, o si no, por la página specialolympic.com, que es la página oficial internacional de Olimpiadas Especiales, también se va a seguir, hasta el momento no tengo confirmación de cadenas que transmitan, pero el grupo está llegando, ellos salieron esta madrugada, están llegando hoy, así que yo creo que en el correr de entre hoy y mañana ya le vamos a informar a los familiares y amigos cómo se va desarrollando. Está bueno saber también cuándo comienza, tú viajas hoy, cuándo están comenzando todos los Juegos y todo. Yo viajo esta madrugada y mañana mismo es la ceremonia inaugural y al otro día, ya empezamos, pasado mañana, ya empezamos a, me imagino que la serie es clasificatoria. Esta vez el desafío creo que, si bien nosotros, en los Juegos de Los Ángeles era importante porque eran Juegos Mundiales, esta vez creo que el desafío es mayor porque en los Juegos Mundiales se ranquean por divisionales, entonces nosotros ranqueamos en la Divisional 3 y competimos dentro de los Juegos Mundiales, dentro de la Divisional 3. En estos Juegos va a haber una divisional sola, eso significa que el nivel de exigencia y el nivel, digamos, de habilidad motriz tiene que ser el mayor, entonces nos vamos a enfrentar a, digamos, en ese aspecto tratamos de, con el cuerpo técnico, tratar de eso, ¿no? De conformar el, al chiquilines, la convocatoria fue más exigente para que sea con mayor habilidad motriz, este, y creo que nos vamos a enfrentar a un, creo que en la previa nos estamos enfrentando a un desafío mayor que el de los Juegos de Los Ángeles, este, y, y, nada, cuando estemos allá siempre hay reuniones, hay reuniones que son de consenso para, para ver alguna, sobre todo alguna pequeña discrepancia con el, con el, con el reglamento oficial de FIBA, que si bien se mantiene en su totalidad, el reglamento es, este, de la, de la FIBA, de la Federación Internacional de Básquetbol, este, siempre hay alguna especie de, de, de adaptación que se le hace, entonces los primeros días generalmente se trabaja sobre eso, con partidos de preparación y después ya la, 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 como es, la competición en sí. Este, ojalá que, que, que podamos aparte de la experiencia traer alguna, alguna medalla también, que también a eso vamos, ¿no? También vamos a competir, así que este, ojalá que podamos tener una, una, una presentación.